Como ya la gran mayoría de ustedes sabe, doy sesiones personalizadas uno a uno y esto me permite detectar cuáles son los problemas específicos que tiene cada uno de ustedes y la gran pregunta que me están haciendo últimamente es ¿Con los dólares que tengo ahorrados, qué puedo hacer? Así que en el video de hoy vamos a responder exactamente esa pregunta y te voy a traer cuatro instrumentos que a mi forma de ver son los que tenemos acá en Argentina para utilizar con nuestros dólares. Así que si te interesa, quédate en el video. Buenas a todos, ¿cómo están? Vamos a arrancar en el video de hoy a ver qué opciones tenemos en Argentina para hacer con nuestros dólares. Recuerden que esto siempre es así, ya sean dólares, en pesos, en la moneda que ustedes quieran. La rentabilidad está directamente ligada al riesgo, ¿sí? No voy a hablar tanto del riesgo que si un instrumento es más riesgoso, que si otro es más riesgoso. Cada uno se dará cuenta y cada uno sabe de qué hablo cuando hablo de cada uno de los instrumentos que voy a nombrar en este video. Por ende, yo lo único que voy a hacer es mostrarles cuáles me parecieron las opciones que tenemos desde acá de Argentina para operar con nuestros dólares. Para los nuevos que llegaron al canal, bienvenidos a todos. Mi nombre es Agustín Natoli, dueño del canal de Joven Inversor, donde ya somos más de 50.000 personas en menos de un año. Hablamos sobre economía, hablamos sobre inversiones. Así que si estos temas son de tu interés, tené en cuenta suscribirte y activar la campanita, así te van llegando los videos que vamos subiendo las próximas semanas. Así que sin hacer más spam, vamos a empezar con los cuatro instrumentos que me parecen interesantes para colocar nuestros dólares. Bien, me los traje anotados porque no tengo una memoria muy desarrollada como para acordarme específicamente de cada uno de los instrumentos que vamos a hablar. Obviamente me los acuerdo, pero traje ejemplos para que tengan cosas más concretas y no simplemente decirles acciones y que ustedes tengan que elegirlos, sino traje algunas opciones como para que vean rentabilidades. Bien, los cuatro instrumentos que traje en el día de hoy, por un lado van a ser obligaciones negociables, por otro lado fondos comunes de inversión en dólares, por otro lado bonos en dólares soberanos y por otro lado vamos a hablar del tema criptomonedas que va a ir para el final del video. Les voy a ir nombrando los instrumentos, les voy a ir nombrando ejemplos de cada uno de los instrumentos de los cuales voy a hablar y les voy a contar cuál fue el rendimiento anterior que tuvieron estos instrumentos en los periodos pasados. Pero recuerden, rendimientos pasados no aseguran rendimientos futuros y cada instrumento tiene un riesgo diferente, que lo vamos a ir hablando a medida que vaya avanzando el video. Arrancamos con los fondos comunes de inversión en dólares, ¿sí? Estos fondos comunes de inversión en dólares los podemos encontrar tanto en Invertir Online como Bull Market. En lo que es fondos comunes de inversión en dólares, les recomiendo abrirse una cuenta en Bull Market, ya que en Bull Market tenemos muchísima más cantidad de fondos comunes de inversión que en Invertir Online. En demás brokers como Balance, etcétera, no sé cómo se trata ese tema de los fondos, ¿sí? Ya van a tener que ver cada uno de ustedes si tienen los fondos que yo hablo en este video o no los tienen. Elegí tres fondos comunes de inversión en dólares que me parecieron interesantes, pero bueno, las tasas de interés no son las mejores claramente. Vamos a arrancar, por ejemplo, el Galileo Income, un fondo que es bastante conocido por la gran mayoría de ustedes. El último año rindió nada más que un 2%. Así que, ¿es una rentabilidad que vale la pena para tener nuestros dólares congelados? Ya ustedes sabrán la respuesta, pero acá tenemos una de las opciones. Otro de los fondos que encontré es el ADCAP Renta Dólar Clase D. El último año rindió 1,21% en dólares. Y por el otro lado tenemos el COEN Renta Fija Dólares. Les voy a dejar los nombres escritos acá con la edición. Te pide un mínimo de 1.000 dólares y el último año rindió un 3,76% en dólares. Como verán, los rendimientos no son los mejores. De hecho, los rendimientos a mí personalmente no me gustan. Pero es uno de los instrumentos que tenemos para colocar nuestros dólares. Ambos los tres fondos invierten en bonos de Latinoamérica. Específicamente el COEN, que aumentó un 3,73% en el último año, invierte en bonos corporativos de empresas latinoamericanas. Por ende, estaríamos cubiertos frente a cualquier problemática dentro de nuestro país. Pero como les digo, la rentabilidad no llega a un 4%, por ende, no me estaría convenciendo del todo. Lo que sí tenemos operando en fondos comunes de inversión es la liquidez. Dependiendo del fondo, algunos demoran 24, otros 48 y otros 72 horas para poder retirar ese capital. Pero es una excelente inversión para alguien que tiene unos dólares quizás en el banco o los tiene tirados en el broker, ponerlos en algún fondo y que vaya generando una pequeña rentabilidad. Vamos a pasar ahora sí con las obligaciones negociables. Recordemos que las obligaciones negociables no son ni más ni menos que bonos, que en vez de estar emitidos por un Estado, en vez de ser bonos soberanos, lo emite una empresa. Una empresa necesita dinero para abrirse una nueva sucursal, por ejemplo. ¿Y qué hace? Ofrece estos bonos en el mercado. Entonces nosotros compramos estos bonos y la empresa nos paga una determinada tasa de interés. La empresa lo que necesita es nuestro capital para poder invertirlo. Explicado esto, vamos a pasar con los que encontré. Aclaro, en Invertir Online no tenemos obligaciones negociables. Las obligaciones negociables, por lo menos a día de hoy, yo las opero en Bull Market. No sé si en Balance y estos brokers están, así que por favor, si hay gente que opera en estos brokers, dejen los comentarios a ver si se puede o no operar obligaciones negociables en otros brokers. Encontré dos obligaciones negociables que me parecieron muy interesantes en los últimos días. Sobre todo una nueva que lanzó IRSA a 2023 a un 10% de rentabilidad anual en dólares. Te pide un mínimo de 250 dólares. Por ende, está armado para un perfil de un inversor minorista. Es un excelente monto mínimo y un 10% anual, comparando con lo que veníamos hablando en los fondos comunes de inversión. Es un rendimiento muy, pero muy grande. Recordemos que esos bonos después, en caso de que nosotros necesitemos el capital antes, lo podemos vender en el mercado secundario. Pero tiene una tasa de interés muy, pero muy interesante. Un 10%. Y también, por otro lado, encontré un bono, una obligación negociable de Geneia, de un 12% anual en dólares hacia 2022. Ambos bonos, ambas obligaciones negociables, las encontramos en Bull Market y en otros brokers que también operen obligaciones negociables. Así que también son una excelente opción de renta fija. Para lo que es dólares, un 10% y un 12% anual, no tienen nada de despreciable y son unas excelentes rentabilidades. Si quieren saber cómo se operan, hay videos en el canal y también en otros canales explicando cómo se operan obligaciones negociables. Así que no me quiero extender en este video para no hacerlo larguísimo. Pero bueno, acá tenemos dos opciones muy interesantes para hacer con nuestros dólares algo y que no queden parados en la cuenta comitente. Vamos a pasar con los bonos soberanos. Y acá va a haber un poco de controversia. A mí personalmente no me gusta operarlos, pero haciendo un video mostrando qué opciones tenemos con dólares, me parece interesante traerlos y que ustedes evalúen el riesgo que quieren correr. Bonos en dólares soberanos, bonos emitidos por el gobierno. Recuerden que al gobierno, a este país, lo que le falta son dólares. Entonces, ustedes le están dando dólares y están financiando, digamos, al país. Encontré tres bonos y me parecieron los más interesantes para traerles. Por un lado tenemos el AL30D, es el bono más conocido, el bono más líquido que tenemos a día de hoy. Está pagando un interés del 17%, específicamente un 16,98% de interés a 2030. Por otro lado encontré el AL29D, que nos está pagando un 15,31% de interés. Y el GD35D, un 14,9% anual. Estas tasas de interés en estos bonos son precios de default. Pero si sos una persona que confía en el país y cree que estos bonos se van a pagar, las tasas de interés son increíbles. Y están pagando, como les dije recién, un 17, un 15, un 14%, que son unas rentabilidades monstruosas. No es una inversión para todos. Personalmente no las opero, no quiero recomendar si es bueno o malo, o si se los recomiendo o no se los recomiendo. Cada uno sabe lo que hace, pero me pareció interesante traerlo al video de hoy para que también vean distintas posibilidades. Y si quieren correr ese riesgo de comprar un bono, que nos está pagando un valor, que el valor del bono está en default, pero nos está pagando una rentabilidad tan grande, es cuestión de ustedes elegir el riesgo que quieren tomar. Vamos con el último instrumento que me parece uno de los más interesantes y vamos a hablar de criptomonedas. Normalmente cuando una persona nueva llega al mundo de las criptomonedas, automáticamente le dicen criptomonedas y ya lo asocia al Bitcoin, ya lo asocia a la timba, a cosas que son rarísimas y cosas que no se pueden analizar, mucha estafa. Y esto no es así. La gran mayoría de ustedes cuando habrá entrado al mundo de las inversiones y habrá empezado a operar, le habrá contado a un amigo, un primo, un tío, un hermano y les habrá dicho, no, la bolsa es una timba, ahí perdés plata siempre. Y ustedes cuando entran al mercado y empiezan a verlo de adentro, ven que no todo es timba, no todo son derivados, no todo es acciones. También hay instrumentos de renta fija, como pueden ser cheques de pago diferido, como pueden ser fondos comunes, como pueden ser cauciones. Las cauciones son más seguras que un plazo fijo. Entonces la bolsa no es una timba, porque tenemos perfiles y tenemos instrumentos para cada una de las personas que operan dentro de ella. Cuando hablamos de las criptomonedas, tenemos algo bastante similar. No es necesario que por operar criptomonedas nos vayamos directamente al instrumento más riesgoso, como puede ser el Bitcoin, que la volatilidad bajó bastante, o criptomonedas alternativas, donde tenemos volatilidades muy grandes. No, hay instrumentos intermedios y hay instrumentos conservadores para personas que quieren ir a largo plazo. Como por ejemplo, les traje el día de hoy dos opciones muy interesantes en el tema de holding. Por ejemplo, Wenbit, por comprar DAI, que recuerden que el DAI es una criptomoneda estable, tiene una paridad uno a uno con el dólar. Entonces nosotros con mil dólares podríamos comprar cerca de mil DAIs y ponerlos en plazo fijo. Nos está pagando, por ejemplo, en el caso de Wenbit, un 8% anual. Y lo podemos sacar cuando nosotros queramos. No es un staking bloqueado. Lo podemos sacar y dejar de invertir cuando nosotros queramos. Ripio nos está pagando un 6% anual. Un poco menos que lo que es Wenbit, nos convendría un poco más Wenbit. Binance nos está pagando entre un 8% y un 12% anual. Son tasas de interés muy, pero muy interesantes. Y aparte de estos plazos fijos que podemos hacer con criptomonedas, hablando del 8, del 10, del 12% anual, lo que también podemos es holdear, comprar criptomonedas y mantenerlas en el tiempo. El Bitcoin en el último año subió un 80% en dólares. O sea, hace exactamente un año ustedes compraban Bitcoin y hoy hubieran tenido una rentabilidad del 80% en dólares. Hablando del Bitcoin, la criptomoneda más importante y la que más conocen todos ustedes. Y también les quise traer el ejemplo de Aave, que es un protocolo DeFi, uno de los más antiguos y uno de los más importantes que tenemos. Que es un protocolo que viene a solucionar un problema de transacciones entre privados a través de la blockchain. Pero básicamente es una criptomoneda que en los últimos 5 días, no en el último año, en los últimos 5 días subió un 158% en dólares. Para que vean la rentabilidad que tenemos en las criptos. No todo es color de rosas, claramente eso lo hablamos en el curso de CryptoTraderX. Pero las rentabilidades son muy interesantes, también a pérdida. Muchas veces he comprado criptomonedas y al otro día pueden caer un 20, un 25%. Por ende también hay que ver ese tipo de cosas. Hay un montón de videos en el canal hablando de criptomonedas. Así que si te interesa este tema, podés pasar por el canal a ver esos videos, a ver si realmente son una inversión para vos. Espero que les haya gustado el video, espero que les haya servido de manera informativa para que puedan determinar cuáles son los mejores activos para poder invertir sus dólares. Si les quedó alguna consulta o alguna pregunta o algo que no se entendió, estaría bueno que lo dejen en los comentarios para poder ir respondiéndolo en el correr del día. Voy a estar tratando de contestar la mayor cantidad de comentarios como me sea posible. No te olvides de seguirme en Instagram, tenés el link abajo en la descripción. Nano con la edición te va a dejar el perfil por ahí. Si te sirvió el video, suscríbete, activate la campanita. Y nos estamos viendo en el video del sábado con el análisis semanal de CDDars. Así que nos vemos el fin de semana. Buena semana para todos y nos vemos el sábado. Chau chau.